Raúl Castro se va, pero no se va de primer secretario del Partido Comunista y de la vida pública, lo cual no significaría nada porque seguiría manejando desde atrás del telón los hilos del poder. Vaya, moviendo a sus muñecones, los Díaz Canel, Marrero, Alejandrito, López Callejas. Si prestamos atención al vaticinio del portal inglés Death List, que cada año augura la muerte de 50 personajes célebres en todo el mundo, este 2021 Raúl Castro se mudará para el otro barrio. Le acompañarían entre otros el cantante Willie Nelson, la desgracia de los Beatles Yoko Ono y la coleccionista de Zapatos Caros y expresidenta filipina Imelda Marcos. ¿Le parece especulativo? A mí también, pero cuidado que esta gente dio en el clavo con los años de partida de Hugo Chávez y Fidel Castro y este año ya se anotaron al Príncipe Felipe. Supimos de todo esto por el amigo Alcibiades Hidalgo, quien fuera jefe de despacho de Raúl Castro y acaba de publicar en el diario ABC Mi Tiro de Gracia, una sustanciosa crónica sobre el general de ejército y su obsesión con la muerte que a sus casi 90 años ya le viene llegando. No es que uno crea ciegamente en aquel eslogan del exilio en los años 90, no Castro, no problem, pero de seguro que una vez idos los dos Castro, habrá en Cuba menos problem. Por lo menos, la retranca que le tienen puesta al progreso, o sea, el bloqueo interno, empezaría a cancanear porque las reformas que se esperaban del general de ejército fueron mucho ruido y pocas nueces. El parto de los montes que parieron un ratón. Es más, después de la visita de Obama, recogió cordel y no ha vuelto a soltar. Al contrario, más presiones, multas, inspectores, topes de precios contra el sector privado que estaba demostrando que podía poner comida en la mesa de los cubanos, ropa y zapatos en sus closets, un servicio sonriente y eficiente. No, Castro II no ha sido un gobernante como José Miguel Gómez, recordado como tiburón que se moja pero salpica. Los únicos que se han salpicado con él son sus familiares y sus generales y coroneles. Y yo no diría que se salpican, no se empapan. Han copado todos los sectores donde se puede ganar un dólar en el país. Turismo, remesas, tiendas en moneda convertible, recargas telefónicas y de datos. Hasta tienen su propia empresa de exportación de servicios médicos, la Artex. Están metidos en negocios internacionales, toman vacaciones en Europa, rentan lujosas casas particulares o son gerentes de bares y paladares exclusivos en Cuba. Se codean con el jet set internacional. Y el cubano, que se machuque. Esa casta o esa costra va a costar trabajo arrancarla. Incluso si Castro muere con las botas puestas y se lo llevan al mausoleo que se construyó en vida en la Sierra Cristal, para él, Vilma Espín, y otros como el artífice en Latinoamérica de los asaltos a bancos, secuestros y asesinatos políticos y el intercambio de armas por marihuana para mandar al norte. El jefe del Departamento de América, Manuel Piñeiro Barbarroja. Por cierto, Alcibiades, que visitó el lugar mucho antes de dejársela en la mano al general, cuenta que allí también descansa, por sus extraordinarios servicios a la revolución, el bailarín español Antonio Gades. Bueno, supongo que no fue solo bailando que sirvió a la revolución. En esa especie de pirámide faraónica que ha preparado minuciosamente Raúl, con llama eterna, salón de protocolo enchapado en maderas preciosas, tribuna para actos patrióticos y una piedra que, dice el autor, es mucho más grande que la de su hermano en Santa Ifigenia, sepultarán el general, si no este año, un par de afeitadas más allá, en lo que muchos llaman ya con impaciencia la solución biológica. O sepultarán sus huesitos, porque su alma, antes de irse al infierno, va a tener que rendir muchas cuentas, entre otras, por los cientos de fusilados, por la suma, por los hermanos al rescate y por mantener sumido el pueblo de Cuba en el hambre, la penuria y la represión. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana.